Ritchie Ortega Ritchie Ortega Ritchie Ortega Ritchie Ortega Ritchie Ortega Ritchie Ortega Ay no pierdas la razón Como puedes quererla si te dio el engaño Ritchie Ortega Ritchie Ortega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar. Y tú no te vas a encontrar un amor tan bonito que sea así. Tengo un dolor infinito y ya no estoy feliz. Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro que todo se acabó. Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació. Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació. Quisiera olvidarlo todo, volver contigo que a mí estoy llorando. Pero el corazón me grita no sea cobarde que te está pasando. Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Gracias por ver el video.